Y este es el original tequilita del grupo La Cumbia Ponga negrita, con tequilita Con la cumbita, más tequilita Ponga negrita, con tequilita Con la cumbita, más tequilita Y este es el tequilita, va a dar una imperea Y el también sabe tomarlo Ponga negrita, con tequilita Con la cumbita, más tequilita Ponga negrita, con tequilita Con la cumbita, más tequilita Y los cumbianteros, como bailan los cumbianteros Ponga negrita, con tequilita Con la cumbita, más tequilita Y los cumbia Gracias por ver el video.